Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual, estamos aquí para realizar los horóscopos de la semana, pero no obstante, te invito a suscribirte aquí en el canal, dando la campanita, si no lo habías hecho, pues para que te lleguen todas las notificaciones de los rituales, las predicciones, los horóscopos y todas las cosas nuevas que siempre lanzo para ti. No obstante, si te gusta este vídeo, no dudes de regalarme un like y de compartirlo, pues para que ya lleguen a otros amiguitos y podamos hacer una comunidad más grande todavía. Que además, estás atravesando un mal momento y no sabes por dónde tirar, te lo pongo muy fácil. Si quieres una consulta personalizada conmigo, pues escríbeme y mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Y ahora sí, vamos aquí de nuevo en Despierta Miami con Mariela Montes, pues para dar los horóscopos de la semana. Hola Mariela, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Pues ya sabes que se pasan divinamente y que yo siempre estoy muy a gusto aquí, pues, dando estos consejos y esos horóscopos para todos. Así que nada, empezamos los horóscopos del 6 al 12 de febrero y empezamos contigo, cáncer. Bueno, prepárate esa semana si tú lo que querías, cáncer, era realizar un tema laboral, un cambio importante en tu trabajo o realizar un negocio, ¿vale? Si estabas ahí, ¿qué hago, qué no hago? ¿Lo monto, lo lanzo? Bueno, lo puedes hacer, pero siempre y cuando lo hagas por ti mismo o por ti misma. Esta semana no te asocies mucho con las personas, ¿vale? Ni te dejes guiar mucho de ellas porque tu intuición va a estar tan fuerte y tan poderosa que vas a saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Económicamente tendrás una semana positiva, con lo cual lo único que tienes que hacer es relajarte un poquito y te darás cuenta que a nivel de trabajo vas a ir fluyendo poquito a poquito. Pero eso sí, si es negocio o un cambio de trabajo, lo puedes realizar siempre y cuando tú tengas las cosas muy claras y no busques consejos, ¿de acuerdo? Los números de la suerte para ti es el número 2 y el número 4. Seguimos contigo, Scorpio, prepárate esa semana porque es una semana de éxito, de abundancia, de dinero, de prosperidad y sobre todo de equilibrio. Yo creo que esa semana será una semana tan maravillosa para ti que te vas a encontrar pleno o plena. Vas a decir, Dios mío, qué alegría, que me encuentro bien, que todo sale bien a la primera. Así que es muy importante que canalices bien tu energía, que no te rindas, que no te agobies, que no te estreses, ¿vale? Y sobre todo lleves las cosas con calma y prudencia. Pero será una semana muy positiva en todo lo que tú quieras hacer. Así que ya sabes que es importante que desarrolles y hagas todos los proyectos en esa semana. Es más, si tenías algo pendiente con alguna persona, ¿vale? En el cual, pues, que querías decir la disculpa, o que has tenido alguna redencilla y te gustaría aclarar las cosas, esta semana se te va a dar muy positiva para aclarar todas las cosas negativas que hayas podido tener con anterioridad también con personas, ¿de acuerdo? Los números de la suerte para ti es el número 1 y el número 11. Seguimos contigo, Leo. Prepárate por si querías hacer viajes, desplazamientos, porque esa semana será una semana muy positiva en la cual te veo muy bien. Te veo feliz, te veo creciendo, incluso teniendo una armonía y una tranquilidad, una paz interior muy positiva. Lleva las cosas, pues, como las estás llevando hasta ahora, que vas muy bien. Y sobre todo, si lo que tú querías realmente es encontrar una nueva persona o empezar una nueva relación, esa semana será muy propicia para ello. Así que te dicen que salgas más y te diviertas, ¿vale? En el caso que estés solo. Y sobre todo, si estabas atravesando un mal momento a nivel sentimental, tranquilo, relájate, habla con la persona, busca más la comunicación y te darás cuenta que las cosas se te van a solucionar. Los números de la suerte es el número 6 y el número 7. Seguimos contigo, Sagitario. Bueno, prepárate también porque será una semana de éxito también, de abundancia y sobre todo de equilibrio. Yo creo que realmente esta semana los nervios, el estrés y las angustias que a veces estabas pasando se van a desaparecer como si fuera de arte, de magia. Lo único que te puede quedar son unos pequeños doloritos de cabeza porque le sigues dando muchas vueltas a lo mismo. Te dicen esta semana que cambies de rutina. No sigas pensando siempre en las cosas que habías pensado con anterioridad y que proyectes en cosas nuevas. Céntrate en algo nuevo que está a punto de llegar, pero necesitas prestar más atención. Así que ya sabes, dejemos el pasado, pasado y centérmonos en el presente para que realmente esa estabilidad económica, el laboral que te va a llegar durante esta semana sea próspera y además incluso a nivel sentimental. También esperamos momentos muy buenos para todos los Sagitarios. Disfruta más de la vida, ríete y ya sabes que reírse ante la vida nos trae muy buenas consecuencias. Los números de la suerte para ti son el número 5 y el número 12. Seguimos contigo, Aries. Prepárate, Aries, porque es una semana también grande en el amor y en las amistades. Seguramente esta semana se te van a abrir nuevas puertas en todo lo relacionado con ese tema. Disfrútalo más, ríete también y sobre todo que esta semana la gente que te va a ayudar es de corazón. Con lo cual cualquier movimiento, cualquier cosa que tú necesites, que alguien te ayude y te apoye, hazlo porque te va a ayudar muchísimo en un futuro. Veo una estabilidad y veo un equilibrio sobre todo también a nivel sentimental. Vas por buen camino, no te me estreses, no te me agobies y te darás cuenta que será una semana tan bonita que te vas a encontrar muy feliz. Así que sigue así y ponte una velita de color rosa para que creas todavía, crezca más la armonía a nivel sentimental. Los números de la suerte para ti son el número 3 y el número 4. Seguimos contigo, Libra. Prepárate esta semana también porque es una semana también buena y positiva. Sobre todo para arreglar papeles, documentos, contratos. Si tú tenías cosas pendientes que solucionar con papeleos o documentos, pues esta semana por favor hazlo para dejar todas las cosas ya hechas. No dejes nada para el último momento que luego te estresas demasiado y te agobias mucho. Intenta tener un poco más a veces de autocontrol contigo mismo o contigo misma para que no te me desvíes. Porque tú tienes una mente muy buena, muy positiva, siempre estás haciendo cosas nuevas, pero a veces también nos dejamos cosas pendientes. Termina las cosas antes de empezar. Entonces esta semana te dicen no empieces nada si no dejas acabado las cosas con anterioridad también para ti. ¿De acuerdo? Los números de la suerte es el número 3 y el número 4, Libra. Seguimos contigo, Piscis. Prepárate porque es una semana también bonita y positiva, sobre todo a nivel sentimental, a nivel afectivo. Creo que estabas atravesando a veces algunos de vosotros momentos así un poco turios, un poco delicados, sobre todo anímicos. Yo creo que realmente, Piscis, esta semana te veo con actitud positiva, te veo brillando, te veo con energía renovando y renovada. Eso te va a traer muy buenas posiciones para que tú puedas realmente llegar a tener el equilibrio, la tranquilidad y la paz interior, que es lo que tú realmente estás buscando. Te darás cuenta también que estabas atravesando momentos negativos con alguien, con alguna persona a la cual tienes mucho cariño, ya sea un familiar o una pareja o un amigo. Te darás cuenta que esta semana se va a solucionar y luego todo va a volver otra vez a la normalidad. Así que tú, tranquilo, no te me estreses y cuidado un poquito con la espalda, veo a veces dolores un poco musculares. Un masajito te vendría muy bien para desestresarte. Los números de la suerte para ti es el número 5 y el número 7. Seguimos contigo, Capricornio. Ten cuidado un poquito en el tema de inversiones, ¿vale? Esta semana nos hablan que administremos un poquito el dinero, no nos agobiemos mucho, ¿vale? Para que no tengas pérdidas de dinero. Pero de esta manera realmente vas a tener una semana luego mucho más fructífera. Pero sobre todo, me hablan, pues no dejes dinero, no inviertas dinero y sobre todo no hagas ninguna compra durante esta semana, ¿vale? Ya sea un vehículo, sobre todo incluso un vehículo, una casa, cosas que vas a estar con mucho tiempo con eso porque podríamos tener problemas, ¿vale? A lo mejor las energías no están en tu mejor momento, entonces mejor vamos a esperar un poquito para luego adquirir esos bienes. Siendo así, te darás cuenta que las cosas realmente te van a ir y muy bien. Eso sí, cuidado también a veces un poquito con las envidas esa semana, Capricornio, sobre todo con mujeres, ¿vale? Algunas mujeres te quieren demasiado, pero a veces te quieren como manipularte y eso no es bueno, ¿vale? O ya puedes ser una amiga, una pareja o alguien familiar. Así que esa semana sea un poquito más independiente y más libre y así no vas a traer tampoco ningún conflicto con nadie. Los números de la suerte para ti son los números 9 y el número 10. Seguimos contigo, Acuario. Prepárate porque esa semana también es una semana buena, positiva. Yo creo que realmente incluso el dinero va a llegar a tus manos. Y sobre todo si estabas teniendo problemas o situaciones de pagos, se te van a arreglar. Simplemente tienes que a lo mejor organizarte un poquito más tus tiempos, ¿vale? Organizar un poco más tu economía. Yo creo que es lo único que tienes que hacer durante esa semana. Es más, si tú además estabas esperando trabajo, a ver si te llamaba alguien del trabajo, para empezar algo nuevo, seguramente esa semana sea muy fructífera para todo lo que tenga que ver con trabajo. Así que esfuérzate un poquito. Si buscas trabajo, manda currículum porque esa semana se empezará a dar cosas muy buenas. No dejes pasar el tiempo y sobre todo céntrate en un objetivo. En el momento que tengas eso concluido, ya pasamos al siguiente nivel. ¿De acuerdo, Acuario? Los números de la suerte para ti son el número 8 y el número 10. Seguimos contigo, Géminis. Bueno, buen momento realmente, sobre todo a nivel profesional. ¿Vale? Siento que las cosas se te van a dar mucho mejor. No obstante, a veces, Géminis, el problema es que te agobias mucho, te estresas mucho realmente y no confías en las personas que deberías de confiar. Eso te puede a ti detener realmente mucho. Y sobre todo, si tú lo que quieres es aprovechar un nuevo trabajo, una nueva circunstancia a nivel laboral, céntrate bien y ve A por todas porque aparecen cambios muy importantes, un nuevo camino, alguna nueva puerta que puede darte una tranquilidad y que a lo mejor realmente es la hora de hacer cambios importantes, sobre todo a nivel laborales. Así que no te rindas, tranquilo, y vete A por todas. El número de la suerte es el número 1 y el número 5. Seguimos contigo, Virgo. Prepárate, Virgo, porque yo te veo esa semana positiva, alegre, con mucho cariño, con mucha confianza y mucho amor propio. Eso es lo que tú realmente estabas necesitando, Virgo. Recuerda que quererte y valorarte te va a ayudar mucho a subir un peldañino más y a que tú estés muy feliz. Si tú estás feliz, vas a encontrar a todo el mundo feliz, entonces con lo cual vas a tener otra vez el equilibrio que tú estabas necesitando. Si además lo que estabas buscando también era un trabajo, bueno, pues tú es hora de moverte y no detenerte, sino pues a lo mejor echar currículo, hacer llamadas a personas que en un momento determinado sabes que son contactos buenos e interesantes porque aparece un momento también de trabajo, incluso de viajes y desplazamientos. Si alguien en un momento determinado te invita a hacer un desplazamiento, no lo dudes porque te va a venir muy bien esta semana. Los números de la suerte para ti son el número 11 y el número 3. Y seguimos contigo, Tauro. Prepárate, Tauro, porque veo mucha firmeza en el amor, veo mucha tranquilidad, pero a veces realmente, bueno, Tauro, pues el amor a veces te estresa muchísimo. Hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te valora, pero a veces, pues la autoestima esa semana a lo mejor puede estar un poquito de caída. Bueno, déjate amar, déjate querer, pero sobre todo ámate tú más, ¿vale? Entonces, refuerza tu campo vibratorio para que realmente el amor, pues venga también siempre de una manera mucho más positiva y mucho mejor. Incluso a nivel de trabajo, seguramente sea una semana también muy productiva, de mucho trabajo y de ganancias. Poco a poco se te va azaltando lo que es tu destino y tu camino y esa semana será una semana muy tranquila, de mucha paz y que lo único que tienes que hacer es prestar un poco más atención a ti mismo, estar contigo mismo, solo y sin problemas. Así que nada, dadlo todo, el número de la suerte del número 2 y el número 6. Bueno, hasta aquí hemos llegado del programa Despierta Miami, ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cousa Escritual y os espero la siguiente semana. Pero sí, seguimos ahora por aquí, vamos a ver qué ángel nos trae esta semana. Bueno, para todos la suerte está en Isabela y nos dice el mensaje del ángel así. Sí, es el momento adecuado para esta nueva aventura. Un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Pues ya sabéis que realmente para muchos de vosotros va a cerrarse un ciclo muy importante. Así que nada, lo que queráis cerrar un ciclo porque os va mal a nivel económico, laboral, sentimental, afectivo, Isabela nos va a ayudar mucho para despejarnos todas esas cosas negativas y a poder subir y fluir muy bien. El color que nos va a traer muy buena suerte esta semana es el color verde que le podemos poner a Isabela. Esa velita verde pues para que nos abran muchísimo, muchísimo los caminos. Así que ya sabéis. Y vamos a ver qué amuleto os he traído por ahí. Mira, os he traído hoy a Ganesa. Los que estéis atravesando un mal momento económico, esta semana Ganesa nos va a ayudar mucho a que venga el dinero con más fluidez y con mucha más rapidez. Incluso le podemos poner esa vela verde a Ganesa para que nos ayude mucho en el dinero. Así que ya sabéis, Ganesa, que si no encontráis una figurita o algo de Ganesa, no pasa nada. Visualiza Ganesa en tu mente. Es el elefante ahí con la trompa para arriba para que nos ayude mucho a traer dinero, que también es importante. Y vamos a ver por aquí hoy qué os he traído. Mira, hoy os he traído limón. Vale, las personas que en un momento determinado estéis un poquito enfermitos en casa, deprimidos, angustiosos, bueno, yo os recomiendo que hagáis una infusión de limón y que ese humito que va saliendo siempre cuando realmente estamos haciendo una cocción que ya huele, pases ese calderito o esa cazuela por toda la casa. Que el limón se desprenda, que huela toda la casa a limón. Nos va a ayudar mucho a liberarnos de energías negativas, envidias, mal de ojo y si estabas atravesando un mal momento a nivel de salud, también se van a quitar cositas. Así que ya sabes, limón en tu vida. Y vamos a ver qué librito os he traído. Hoy ya sabéis que iremos haciendo cosas nuevas. Os he traído un libro que se llama El tarot y sus secretos de RTM Ediciones. Un libro que sobre todo para empezar a leer un poquito las cartas, la simbología sobre todo, a los que guste mucho el tema esotérico. Pues es un libro sencillito, básico, para que puedas empezar un poco a conectar con el mundo de El tarot. El tarot y sus secretos de RTM Ediciones. Y vamos a ver qué horóscopo es el que va a tener toda la suerte de la semana, es... ¿Estás preparado? Sagitario. Prepárate, Sagitario, porque realmente será un momento muy positivo en tu vida. Pero eso sí, que hay una combinación Sagitario con Escorpio, porque Sagitario te va a venir muy bueno que hagas cambios. Así que prepárate. Si tienes algún amigo, Scorpio, Sagitario, llámale, porque te va a ayudar mucho, te va a sobre todo dar esa estabilidad y ese equilibrio que tú estabas necesitando. Y eso sí, quien se lleva todo lo gordo, todo lo gordo, Scorpio. Felicidades, Scorpio. Así que ya sabéis, Sagitarios, y todos los que necesitáis un poco más de suerte, llamad a los Scorpio, porque nos va a ayudar mucho a traer la abundancia, la felicidad y la suerte. Sin ningún problema, sin ninguna debilidad, no tengas miedo a nada. Y recuerda, Scorpio, comparte un poco más la suerte con todas las personas que te van a necesitar esa semana, así que muchas felicidades. Bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado este vídeo. Si se ha sido así, regálame un like, compártelo, por favor, con otros amigos o amigas. Y si no estabas suscrito en el canal, pues no lo dudes, suscríbete dando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Es más, te voy a hacer un regalo muy especial. Si estás atravesando un mal momento, que no sabes por dónde tirar y que necesitas, ahora mismo, solucionar un problema, bueno, si te das cuenta, hay unos números de teléfono en pantalla, que es del gabinete, que se llama Tarot Evidencia Daicana. Somos más de 50 profesionales a tu disposición y te vamos a regalar la primera consulta totalmente gratis para ti, ¿vale? Los números son locales, totalmente gratuitos, y si no estuviera de tu país, no te preocupes, entra en la web www.tarotdaicana.com Ahí tienes todos los números de teléfono a los cuales puedes marcar. Estamos las 24 horas en esos números de teléfono y los 365 días del año. Así que no lo dudes, y si estás atravesando un mal momento y quieres una respuesta ahora mismo, llama y verás cómo la resuelves. Bueno, hasta aquí me tengo que despedir con mucho cariño y mucho amor. Ya sabéis que soy vuestro amigo Fernando Javier Cous Espiritual, y te espero la siguiente semana o en el siguiente video con tu amigo Fernando Javier Cous Espiritual.